Música Bienvenidos a una nueva parte de nuestro recorrido En esta parte del viaje salimos de Luisiana pasamos brevemente por Mississippi y llegamos hasta Alabama donde nos quedamos a dormir en un pueblo conocido por la película Forest Land Bayula Butter Este pequeño poblado tiene 2.258 habitantes según el censo de 2010 y la llaman la capital de los mariscos de Alabama Otro dato cinematográfico es la llegada del barco Black Pearl que se construyó en secreto aquí en 2005 como preparación para piratas del Caribe La Maldición del Perla Negra Luego seguimos nuestro viaje hacia el este Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Finalmente llegamos a Florida A este Welcome Center O centro de bienvenida Donde está toda la información Que necesita para recorrer el estado Está muy bueno porque Si uno viaja en auto Tienen servicios de baño Se reciben con jugo de noranza Ya que es una fruta Que se cosecha en el estado Y nos recomendaron Comprar un transponder Que es como una tarjeta Que se pega en el parabrisa de la camioneta Si es cierto La hacen auto Y cuando vos vas pasando Por los peajes Porque en todo el estado hay Te van cobrando Cuando la camioneta pasa Te escaneas la tarjeta Y lo vas pagando Nuestro primer destino Casualmente Se llama Destin Una ciudad en el noreste de Florida En la zona conocida Como el Panhandle Es famosa por sus playas En el Golfo de México Sus campos de golf Y además el malecón De Destin Harbor Varios caminos atraviesan Las dunas del parque Henderson Beach State Park En el sur Donde los pinos Y árboles de roble Cercanos a la costa Albergan la fauna Originario de un pequeño Pueblo de pescadores Ahora es un popular Destino turístico La ciudad se autodenomina El pueblo pesquero Más afortunado del mundo Y afirma tener La mayor flota De barcos pesqueros Del estado de Florida La ciudad está ubicada En una península Que separa El Golfo de México De la bahía Chautahatchi La península Fue originalmente Una isla barrera Los huracanes Y los cambios En el nivel del mar Lo conectaron gradualmente Con el continente Aprovechamos que salió un poco el sol Y nos vinimos hasta Este lugar Que es el Harbour Walk En Destin, Florida Espectacular Barcos Colores para comer Mar Ahora que estamos El camino El camino siguió hacia el este Y no podíamos dejar de disfrutar Este hermoso Este hermoso atardecer Que nos brinda Las playas De Florida Seguimos por la ruta 98 Y llegamos a Panamá City Beach Un dato para los viajeros Un dato para los viajeros Es que en el Walmart De esa ciudad Se puede parquear Para dormir Un dato para los viajeros Panamá City Panamá City Es la ciudad más grande Entre Tallahassee Y Pensacola Es una ciudad costera Y un destino de vacaciones Muy visitado Es conocida por sus kilométricas Playas de arena blanca Frente a las aguas Del Golfo de México El Muelle Park Es el principal centro de compras Y un establecimiento Para eventos muy importante ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por pedido de Pili fuimos a Skywheel, esta hermosa Vuelta al Mundo Acá estamos con Pili y nos estamos preparando para subir a esa rueda enorme que se ve allá arriba Lo más destacado de esta experiencia es la vista que uno tiene del lugar Se recomienda hacer tanto de día como de noche Esta Vuelta al Mundo está abierta durante todo el año Y sin importar la temperatura se puede disfrutar ya que las góndolas tienen un clima controlado Skywheel es accesible para niños y adultos de todas las edades y capacidades físicas Es una experiencia única para toda la familia Mamá, se te puede abrir esa pelota ¿Te gusta venir en la Vuelta al Mundo? Sí Está buenísimo ¿Vemos todo? Sí A lo largo de la ruta 98 podemos ver diversas atracciones turísticas Esta ruta tiene 1080 kilómetros y va de Alabama hasta el sur de Florida La ruta siguió para nosotros Pero lo que viene se lo contamos en el próximo video Gracias por acompañarnos ¡Suscríbete al canal!